¡Hola! ¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Los saludos de su amigo David Agmes. Muy emocionado. El primer, bueno, el segundo video del año que estamos subiendo. Espero que estén muy, muy bien. Y si no estás, te aseguro que aquí te vamos a ayudar a que te sientas mejor, ¿vale? Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante, bastante interesante y muy controversial. ¿Cuánto tiempo tiene que durar el contacto cero? Esto es lo que me han estado preguntando y me están comentando, David, dependiendo de esta situación o mira, mi caso es así, todos los casos se tienen que aplicar la misma cantidad de tiempo, en todos los casos tiene que ser contacto cero hasta que tu ex te busque. Bueno, primero que nada quiero decirte que el que tú te preguntes esto es algo muy razonable porque efectivamente no para todos los casos es la misma cantidad de tiempo que tenemos que aplicar el contacto cero, ¿vale? Esto es algo fundamental. Por ello, yo siempre les he estado comentando chicos que tienen que analizar los videos, la información que ponemos, ahí comentamos las variantes del contacto cero porque el contacto cero tiene variantes. En ocasiones vamos a aplicar el contacto cero quizás por unos días, en otras ocasiones lo vamos a aplicar por unas semanas, tal vez incluso por meses, dependiendo la situación que tú estés viviendo, ¿vale? Entonces, el que te ponga una regla generalizada de cuánto tiempo debes de aplicar el contacto cero es para aquellas personas que no tienen la oportunidad de acercarse a las asesorías personalizadas o consultar su caso de manera personalizada y que le podamos comentar, ¿sabes qué? Necesitas aplicarlo tanto tiempo o ya te pasaste y vamos a tratar de generar algún tipo de interacción. Yo siempre he estado a favor, chicos, y eso se los voy a comentar, de negociar. Negociar con nuestro ex es fundamental y la negociación no implica rogar, suplicar o pedir oportunidades, ¿vale? La negociación habla de otra cosa. Entonces, por ello yo creo que en toda situación hay una negociación y también debe existir un tiempo límite para el contacto cero y en otros es por tiempo indefinido. Por ejemplo, te voy a hablar de cuándo es por tiempo indefinido. Si tú has estado buscando de forma constante a tu ex, le has estado pidiendo oportunidades a cada rato, ya te disculpaste más de una ocasión, ya acudiste tratando de negociar con ella en mil y un maneras y ella o él te rechaza de forma constante, mes tras mes, día tras día, intento tras intento, es momento de que en este momento de que te detengas, dejes de insistir y comiences a aplicar bien el contacto cero, ¿ok? Entonces, cuando estamos en esa actitud es cuando debemos de dejar de insistir porque ya lo has intentado, porque ya has tratado de negociar, ¿vale? Pero incluso en ese momento se te va a decir cuánto tiempo vas a aplicar el contacto cero. Por eso es tan importante, reitero chicos, que acudan y pregunten cuánto tiempo tienen que aplicar la estrategia, cómo se va a aplicar de forma correcta y el contacto cero cuánto tiempo va a durar, porque existen variantes, reitero, de días, de semanas y de meses. No en todos los casos son contacto cero por tiempo indefinido. Ahora, si tu caso fue como el que mencioné, que la has regado en todos los sentidos, que has metido la pata hasta lo profundo, por decirlo, y ya no puedes ni tienes posibilidades de negociación en este momento, ahí sí, por favor aplica el contacto cero, ¿vale? Reitero, es mejor en ocasiones, si no puedes consultar tu caso, no hacer nada, porque a veces dicen, bueno, es que ya llevo, entonces, ¿qué, David? Pero es que yo no puedo consultar contigo, no puedo consultar con otro coach, ¿sabes qué? Mejor me arriesgo, mejor no hagas nada, porque aprovecharíamos mejor el que tú te abstengas de provocar más problemas, que básicamente las estrategias giran en torno a eso, a no equivocarte, a que por desesperación te equivoques y alejes más a esta persona. Así es que este punto lo quiero dejar también muy en claro. No les estoy diciendo, salgan corriendo a buscar a su ex, a pedirle una oportunidad, a suplicarles que les dé la oportunidad de regresar. No. Te estoy diciendo que sí, efectivamente, hay diferentes tipos de contacto cero y variantes en tiempo, pero que se tienen que analizar de forma profesional, de manera personalizada, conversarlo y poder definir cuánto tiempo, ¿vale? Ahora, si no puedes tú acudir a una asesoría, entonces checa cómo es tu caso. Si tu caso fue de constante insistencia y siempre te rechazó, entonces por tiempo indefinido, ¿vale? Hasta que esa persona contacte contigo. Ahora, un punto muy importante, si tú tienes una duda al respecto de eso y no sabes qué hacer, no sabes si tu caso aplica en ello, es mejor que te abstengas de hacer algo, ya que lo único que vas a hacer es complicar la situación. Muy bien, una vez aclarado este punto, también quiero comentarte lo siguiente, el contacto cero no es toda la estrategia. Hay otros puntos que se tienen que trabajar. También hay cosas que tienes que mejorar, porque muchos me dicen, uff, con contacto cero hasta crees que va a regresar tu ex y yo le voy a decir a esa persona, tienes razón, solo con contacto cero no va a regresar tu ex. Tienes que tener una estrategia bien definida y los pasos a seguir. Sea que sigas mis pasos o los de cualquier otro coach, pero que lo sigas al pie de la letra, porque todos los coach te van a decir y tú vas a decir, otra vez me dice lo mismo este tipo, lo mismo que me dicen los demás coach. Sí, te voy a decir que existen pasos que tienes que seguir y los he comentado en las transmisiones en vivo, los he comentado en los videos, así es que tienes bastante información. No hay excusas como para decir es que como yo no tengo dinero para consultar con mi caso, entonces qué mala onda porque no podré saber. No, sí, ponte a estudiar los videos, analízalos de pieza a cabeza. Si no son los míos, por lo menos los de alguien más, pero toma en cuenta que el contacto cero en sí no es suficiente. Es parte de, es la punta de la lanza, pero no es la lanza completa. ¿Vale? Muy bien chicos, les agradezco por la oportunidad de seguirme viendo en este 2019. Para mí es un honor, soy muy agradecido de tener la oportunidad de estar aquí frente a ustedes. En la parte de abajo, aquí donde dice suscribirse, pínchale para que te puedas suscribir, también a la campanita para que cuando subamos video te llegue inmediatamente la notificación, así como también las transmisiones en vivo y no te las pierdas. En la parte de abajo, en la descripción, abajito, antes de llegar a los comentarios, ahí te voy a dejar mi número de teléfono por si quieres una consulta o estar en mi coach personalizado que está a punto de comenzar. Y también, te voy a dejar mis redes sociales, Instagram y Facebook. ¿Por qué es importante que me agregues a Instagram? Bueno, me sigas en Instagram y me agregues a Facebook, porque ahí estoy haciendo transmisiones en vivo. Estamos llevando a cabo transmisiones en vivo. Así es que, si tú eres de las personas que no puede accesar, por lo menos puedes irte dando una idea, preguntando, despejando alguna que otra duda. Pero si tienes la oportunidad de consultar tu caso y estar en las asesorías, no lo pienses más en mi coach. Te aseguro, te vamos a dar los resultados que tú estás buscando, además de que vas a formar parte de una gran comunidad de personas que te van a ayudar y van a comprender y además te van a fortalecer en este difícil proceso. Muy bien, te mando un fuerte abrazo. Espero que estés súper bien y gracias por ver este video. Hasta el próximo video. Chau, chau.